Con el objetivo de promover la conservación de las tortugas marinas y potenciar el turismo de la Reserva Natural Isla Juan Venado en el Departamento de León, nuestro buen gobierno a través del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Marena, con la participación de turistas extranjeros, realizaron jornada de formación de valores mediante la liberación de tortugillos. Bueno, el trabajo ha sido muy arduo, aquí tenemos un dato de que la gente que ahora está preservando estos recursos que tenemos en la isla, ahora ellos eran los que antes hacían uso de estos recursos para extraerlos y llevarlos al mercado, ahora ellos los protegen y así ellos conservan y así traemos el turismo y de esta forma ellos se compensan por la parte económica y así estamos protegiendo los recursos naturales. Nuestro buen gobierno continúa promoviendo la protección de las especies que se encuentran en peligro de extinción, logrando en esta isla la liberación de 12.600 tortugillos durante este año 2017 de las especies de Pazlama, Torita y Tora en alianzas con las comunidades, universidades y el Ejército de Nicaragua. Es importante señalar que desde el año 2007 se lleva a cabo la campaña nacional de protección de las tortugas marinas, Ayúdame a Vivir, garantizando el cuido y la protección de esta especie milenaria para el disfrute de las futuras generaciones. No sé si hay peligro en manipular las tortugas, espero que no, es mi única preocupación, pero de verlas irse es muy emocionante. Me gusta mucho ver la liberación de las tortugas para preservar la especie y es muy interesante y voy a mencionar a todos mis colegas y otra gente de Canadá, ellos vienen aquí. ¿Ha tenido otra experiencia de liberaciones de tortugas? Solamente hoy, ahora, sí. Con información de Marlon Esquivel, Noel Arbusú, Marina TV. Marlon Esquivel, Noel Arbusú, Marlon Esquivel, Noel Arbusú, Marina TV.